Libro de Job capítulo treinta y tres Por tanto Job, oye ahora mis razones, y escucha todas mis palabras. He aquí yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes. Ordena tus palabras. Ponte en pie. Heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado. He aquí mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. De cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, Yo soy limpio y sin defecto. Soy inocente, y no hay maldad en mí. He aquí que Él buscó reproches contra mí, y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo, y vigiló todas mis sendas. He aquí en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra Él? Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro, y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos, que antes no se veían, aparecen. Su alma se acerca al sepulcro, y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de Él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño. Volverá a los días de su juventud. Orará a Dios, y éste le amará, y verá su faz con júbilo. Y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y al que dijere, Pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. He aquí, todas estas cosas hace Dios, dos y tres veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro, y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Escucha, Job, y óyeme. Calla, y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla porque yo te quiero justificar, y si no, óyeme tú a mí. Calla, y te enseñaré sabiduría. Libro de Job, capítulo treinta y cuatro, verso primero. Además, Elihu dijo, Oíd sabios mis palabras, y vosotros doctos, estadme atentos. Porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Escojamos para nosotros el juicio. Conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno. Porque Job ha dicho, Yo soy justo, y Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. ¿Qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua, y va en compañía con los que hacen iniquidad, y anda con los hombres malos? Porque ha dicho, De nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad, y del Omnipotente la iniquidad. Porque Él pagará al hombre según su obra, y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia, y el Omnipotente no pervertirá el derecho. ¿Quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Si Él pusiese sobre el hombre su corazón, y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente, y el hombre volvería al polvo. Sí, pues, hay en ti entendimiento, oye esto. Escucha la voz de mis palabras. ¿Gobernará el que aborrece juicio? ¿Y condenarás tú al que es tan justo? ¿Cedirá al rey perverso y a los príncipes impíos? ¿Cuánto menos a aquel que no hace acepción de personas de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todo son obra de sus manos? En un momento morirán, y a medianoche se alborotarán los pueblos y pasarán, y sin mano será quitado el Poderoso. ¿Por qué sus ojos están sobre los caminos del hombre, y ve todos sus pasos? No hay tinieblas ni sombra de muerte, donde se escondan los que hacen maldad. No carga, pues, Él al hombre más de lo justo, para que vaya con Dios a juicio. Él quebrantará a los fuertes sin indagación, y hará estar a otros en su lugar. Por tanto, Él hará notorias las obras de Helios, cuando los trastorne en la noche, y sean quebrantados. Como a malos los herirá, en lugar donde sean vistos. Por cuanto, así se apartaron de Él, y no consideraron ninguno de sus caminos, haciendo venir delante de Él el clamor del pobre, y que oiga el clamor de los necesitados. Si Él diera reposo, ¿quién inquietará? Si escondiera el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación, y lo mismo sobre un hombre, haciendo que no reine el hombre impío para vejaciones del pueblo. De seguro conviene que se diga a Dios, He llevado yo castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal, no lo haré más. Ha de ser eso según tu parecer. Él te retribuirá, hora rehúses, hora aceptes, y no yo. Di, si no, lo que tú sabes. Los hombres inteligentes dirán conmigo, y el hombre sabio que me oiga, que Job no habla con sabiduría y que sus palabras no son con entendimiento. Deseo yo que Job sea aprobado ampliamente, a causa de sus respuestas semejantes a la de los hombres iniquos. Porque a su pecado añadió rebeldía. Bate palmas contra nosotros, y contra Dios multiplica sus palabras. Salmo número 122 Yo me alegré con los que me decían, A la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus, las tribus de Ja, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las ilias del juicio, los tronos de la casa de David. Pedir por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros, y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Salmo número 123 A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros. Porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura, y del menosprecio de los soberbios. Salmo número 124 A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de Helios. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo, y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Salmo número 125 Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de Elia, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos, y a los que son rectos en su corazón. Mas, a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Salmo número 126 Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Proverbios capítulo 26 Como no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la ciega, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como mereces su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. Como quien liga la piedra en la onda, así hace el que da honra al necio. Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, es como el que toma al perro por las orejas. Como el que enloquece y echa llamas, y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo, y dice, ciertamente lo hice por broma. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para brazas, y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tisto son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente no le creas, porque siete abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar.